No soy otro vato que vino a cantar de barrio Yo vine a cantar pero todo lo contrario Y claro, yo también conozco dos, tres batitos malandros Pero no por eso tengo que pararme el rabo No vine a insultarlos ni nada de eso Dices que le jalas yace pero a tu pescuezo en serio Que yo no bromeo, si vas a cantar malandro mínimo que esté bueno Así yo lo pongo y no es pa' nadie en especial Si te quedé el saco mira ponte lo carnal Ah, no me quejo del estilo Pero no cantes de algo que ni siquiera has vivido O si lo has hecho créeme que me daré igual A mi no me orgullecería ser una pinche rata No diré que no, pues también conozco el barrio Pero no por eso ando creyéndome el más malo Y no, yo no sirvo pa' malandro Cambié la navaja para pasarla grabando Y de vez en cuando ando anestesiado Pisteando con homies, a veces con moti Pero lo normal porque si no me pongo loki Y mira, a mi si me late el rap Es por esto y más que yo lo mantengo real Después de esta rola no quiero que se me aguiten Y si se los digo es para que se les quite Porque el rap malandro no está feo Lo feo está en que lo haces todo culero Además de eso no dices la neta Hablas y hablas pero nunca cosas ciertas Y lo que yo veo cuando estás con tu banda Que te traen de a chavo y tú no dices nada Anda, ya no seas tan pendejito Pásame el micro porque va tu papacito Mi hijito, no le hagas a la mamada Tú ni escuchabas rap, no salías de tu perreada Va, sin Yolanda, Mari Carmen Yo desde los 12 ya quería ser un buen rapper Y si lo permites te puedo dar lecciones Vente con el funk pa' enseñarte mis canciones No tengo rencores pues no me has hecho nada Pero tu disque rap ya me está sacando canas Y no digo que yo sea el mejor en esto Pero con tres minutos demostré ser tu maestro Y sin más rodeos quiero que tú entiendas Que tu rap malandro está de la mierda No creo necesario cantarles del barrio Mucho menos de drogas, armas o sicarios Y yo no digo que esto esté mal Pues cada quien su estilo Pero ya de perdiz pones un poco de ritmo Bueno, se acaba mi tiempo Y tengo que irme Manténgase firme y no se me ponga triste Así te lo digo, sin pena y sin miedo Este es un consejo que te da tu papaleo Póngase me chido y échemele ganas Si vas a seguir así no subirás ni harás nada Ya no diré nada, creo que ya se me sintieron Si les quedo el saco, ese ya no fue mi pedo No tengo la culpa de que canten bien culero Si, de quien canten bien culero Otra vez el FOG MC Con el SICK SM Subtitulado por Jnkoil